En mi mano izquierda tomé tu retrato Y en la otra mano la copa le vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Y metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo pime bien Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque ha dolorido Hoy diré tu nombre yo quiero acordarme En mi mano izquierda tomé tu retrato Y en la otra mano la copa le vino Y brindé contigo sin estar presente Y brindé contigo por tu amor ausente Y metí la foto dentro de mi copa Y en ella tu imagen se fue disolviendo Y poquito a poco y muy lentamente Todo tu recuerdo me lo pime bien Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque ha dolorido Hoy diré tu nombre yo quiero acordarme Y me bebí tu recuerdo Para que jamás vuelva a lastimarme Y quiero que sepas que aunque ha dolorido Hoy diré tu nombre yo quiero acordarme ¡Gracias!